Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. Sos calentón. ¿Sí? Yo también soy calentón, ¿eh? Sí, sí, soy. Ahí está. Puede ser que en un partido terminó, fue el empate nacional Zulia, pusiste en un tuit y terminaste siendo tendencia. El tuit decía lo siguiente, lo gritaste, ¿no? Jaja. Ah, sentate en la sentolla. ¿Querés contar por qué lo pusiste y a quién lo pusiste? ¿Y cuál fue el motivo, lo que te motivó ponerlo? ¿Y si te arrepentís de lo que hiciste? No, sí, por supuesto. Estaba viendo el partido con varios amigos, la gran parte de ellos, hincha de nacional. El de nacional con Zulia. Sí. Ahí está. Y un amigo que no era hincha nacional. Que aclaró, no, tampoco era hincha de Peñarol. Bien. Y gritó el gol y cuando se lo anularon... El de Zulia que anularon. Sí, ahí lo gritaste, ¿no? Se lo puse a él, o sea, después mucha gente lo malinterpretó, pero no quise meterme absolutamente con nadie. O sea, es claro que no marca, o sea, no nombra a nadie. No nombra a nadie. También es cierto que cuando dice sentate en la sentolla, hacía referencia a un audio de tiempo atrás, no mucho, de... De Fuchile. De Fuchile, exactamente. O sea, que... Que le pasó a un amigo que había trascendido otra vez. Sí, eso, claro. Por eso fue. De Fuchile me acordé y lo puse ahí. Está bien, está bien. Lo que pasa es que muchas veces en las redes sociales pasa eso. Lo que querés hacer es para la interna, para los amigos, para la cortita. Sí. Y la dimensión de que vos, Antonio, más allá que sos perfil bajo, no te gustan mucho los medios, no te gusta mucho el micrófono, es una persona pública. Sí, claro. Cuando lo ponía el Antonio Palma de hace dos años atrás, quedaba en la cortita con los amigos matando de risa. Ahora lo pusiste, lo tuviste que sacar, me imagino. No, no lo saqué porque yo aclaré que... No lo saqué. ¿Tendencia en Twitter? Yo aclaré que era para un amigo y, o sea, yo en el momento no vi nada de malo. Capaz que si lo sacaba era porque pensaba que lo había hecho por algo malo. Y no, fue por un amigo nomás y, o sea, aclaré que no era para nadie y, aparte, el tuit no nombra absolutamente a nadie. Eso es cierto. O sea, alguno se sintió ofendido o algo, le pido disculpas, pero no era para nadie. Antonio, vos tenés hermanos. Sí. ¿Cuántos hermanos tenés? Cuatro. Cuatro hermanos. Un varón y tres nenas. Todos hincha de Liverpool. Todos hincha de Liverpool. Todos hincha de Liverpool. Y con el varón, de repente, ¿no? Que además yo tengo entendido que está muy afín con Liverpool, con tu viejo. Sí. Se joden, se meten en chiste, meten, o prefieren no, y hay como una especie de respeto para no agredirse uno con otro aunque sea en jugada, porque todo sabe lo que tirás termina volviendo. La verdad, no, hay un respeto mutuo. O sea, sí con mi hermano hablamos mucho de fútbol. Hablo más con mi hermano que de mi viejo de fútbol. Pero hace un tiempo hasta aparte como que no, o sea, gana Nacional o gana Lido, pero ni nos decimos nada. Porque en una época nos jodíamos bastante. Se jodía, claro. Entonces llegó un momento que dijimos, ¿tá? ¿Es verdad que cuando accedes a la directiva nacional tu viejo te saluda, te felicita y te dice, ¿no tenés idea dónde te metiste? Sí, no. No, él me había dicho hace un tiempo, no te metas en el fútbol, porque vos sos muy hincha, capaz que después adentro ves cosas que no te gustan y capaz que te hace perder el fanatismo. Pero, o sea, no. Tu viejo siempre dice algo que está bien, que es así. Que cuando uno es dirigente no tenés que tomar decisiones como hinchas y como dirigentes justamente. Una de las cosas por las cuales yo no podría ser nunca dirigente de Liverpool es que soy demasiado hincha de Liverpool para ser dirigente. ¿Te pasa eso a vos hoy? ¿Te lo hincha que eras a la toma de decisiones como dirigente nacional? No, creo que sigo siendo tanto hincha o más hincha que antes, pero a la hora de tomar decisiones creo poder separarla. Bien. Creo poder separar. Porque como hincha yo diría, bueno, vamos a traer cinco jugadores y vamos a ganar a Libertadores. Ahora, yo como hincha y como dirigente lo que aspiro es que ojalá ganemos a estas Libertadores. Pero mi propósito es que Nacional gana a Libertadores los próximos diez años adelante que capaz que Antonio Palma no es dirigente, a mí lo que importa es que Nacional sea campeón de Libertadores. Y para eso creo que tenemos que construir un club. Saneado, con futuro. O sea, entonces en ese momento pienso más como dirigente que como hincha.